Dice, se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 100 metros por segundo. ¿La bicicleta cuenta con 20 metros? Pues claro. José Luis, en la sustantiva no se analizaba en eso, solo la... Ahora la velocidad, cuando se encuentra, 30 metros de la ruta. José Luis, no tienes tu meresa que te ha sido los años 60 de que hay una... La pureza de los años 60. Tan tirados, tan tirados, pero yo los tenía. Pero no era, eran como, como... Era muy drogadito. A ver, yo tenía una parte de dentro, sí, de algodón así, y la parte de fuera como que estaba despegada. Así de... Yo tenía. De colorines, moraditos. No, yo tenía, no, yo tenía... ¿De qué color es que yo tenía? Azul, yo tenía azul, azul, no oscuro. ¿Puedo traer en una foto? No, traer en una foto. José Luis, que llueva esta tarde sería impersonal. Sí, llueva esta tarde impersonal. Y el tiempo de tarde nega el punto más alto. ¿Ven? Vamos a ver. Pero ese que ha puesto, V a 30 metros. Esto le duele. Pero yo, que es la velocidad, que es la velocidad, que es la velocidad, que es la velocidad inicial, 100, por el tiempo, más un medio de la aceleración, que es menos 9,8, por el tiempo al cuadrado. Y luego tiene la velocidad final, que es la velocidad final, que es la velocidad inicial, 100, menos 9,8. Y yo lo que hago es ponerle condición. Primera condición. Puedo hacer el primer apartado. Que I sea 30, que I sea 30, o si es 30, lo único que tengo que hacer es 30 igual a 100, menos 4,9, este cuadrado. Ya con la cocina el segundo cuadrado. Este no se cocina el segundo cuadrado. A ver, esto es 30, ya. No me acordaba de esto. Pero me sigo cagando en el niño, tengo que romperlo para la escaladora, ya se pudo. Así, pero si me voy a pedir. A ver, esto es 30,9. O sea, esto es menos 4,9. Da por un lado 20,1 y por otro 0,3. ¿Qué es más 4, por el segundo cuadrado? Las dos soluciones también, ¿vale? Una es, cuando empieza a subir, o sea, empieza a subir, y pasa por los 30 metros, y luego la otra es los 20 segundos cuando está bajando y por lo que pasa por los 30 metros. Por lo que me interesa, es el tiempo. Bueno, me interesa. El otro apartado es cuando alcanza la altura máxima, por la condición es la que me ha preguntado antes. Y C es... Que la velocidad es C. 3 por 5 por... 5 por... 5 por... Se me pide el apartado A, la velocidad. Que hay arriba y que hay abajo. Por la velocidad sería... 100... 100 menos 9,8 por T. Lo 27 metros por segundo, todavía frena poco. En este no hay ventidades notables. Solo tienes que sacar más por común para... Si, para que la velocidad... Claro, cuando la velocidad es 0, lo 27 metros por segundo. Sí, 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 sí. Tira así. No, 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 no. ¿Cuánto te ha dado en llegar arriba del top? De cabeza. 10,2 segundos. Tarda en llegar arriba del top. ¿Y qué me pide? La altura, o la altura sería... 100 por 10,2 menos 4,9 por 10,2 al parado. Y 10 o 100 metros por segundo. Vale, esto lo he investigado. ¿Qué? ¿Cómo yo hago?